Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados, que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Bien, estimados estudiantes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio, la jornada de orientación para la carrera. A nombre de la doctora María Josefa Rubio, vicerectora de modalidad abierta y a distancia, les doy la más cordial bienvenida a este evento. La noche de hoy nos acompaña la magíster Diana Maritza Sánchez Novillo, gestora académica de desarrollo y adaptación curricular y representante de modalidad abierta y a distancia. Asimismo, nos acompañan la magíster María de los Ángeles Guamán Coronel, la magíster Nancy Janet Ruiz Cobos, integrantes del equipo de calidad de la carrera. La estudiante Fanny del Rocío Ruiz Tinoco, estudiante del quinto ciclo de la carrera. Pues bien, estimados estudiantes, en honor a la puntualidad, vamos a dar inicio con esta presentación. Decide hacerlo jornada de orientación para la carrera, estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo abril-agosto 2021. Gracias por elegir la carrera Pedagogía de la Química y Biología. El objetivo de la presente jornada es informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera, con la finalidad de fortalecer la decisión de formación académica que usted ha elegido. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio informativo que tiene como propósito guiarle también durante su inserción en la vida universitaria. Saludamos a quienes se van sumando a este espacio. De a poco veo que somos ya más participantes. Asimismo, le recuerdo que sus preguntas son muy importantes. Por ello, al finalizar la presentación se desarrollará una ronda de inquietudes. Y también en el desarrollo de la presentación existirán espacios para compartir con ustedes. A continuación, me permito presentar a las compañeras docentes que las he mencionado con anticipación, la magíster Nancy Janet Ruiz Cobos, licenciado de Ciencias de la Educación, especialidad químico-biológicas. Obtiene también la maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional, títulos otorgados por la Universidad Técnica Particular de Loja. Experto en Educación Virtual, título otorgado por la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica. Docente Tutor del Área Sociohumanística del Departamento de Ciencias de la Educación de la Sección de las Ciencias Experimentales. También nos acompaña la magíster María de los Ángeles Guamán Coronel, ingeniera en industrias agropecuarias, licenciada en Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas, y magíster en Pedagogía, títulos obtenidos en la UTPL. Docente titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha cumplido funciones de docente investigadora, directora de trabajos de fin de titulación a nivel de pregrado y posgrado de la carrera de Educación, maestría en Pedagogía, orientación educativa y gerencia y liderazgo educativo. Autora de guías didácticas, participación como integrante en proyectos de investigación y vinculación con la colectividad. Asimismo, me permito presentar, actualmente estoy con la función de coordinadora de carrera. Dentro de los títulos obtenidos, soy ingeniera en industrias agropecuarias, licenciada en Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas, he obtenido también el diploma superior en Pedagogías Innovadoras, estos títulos obtenidos en nuestra querida UTPL. La maestría en Educación Superior la he desarrollado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente estoy cursando el programa del doctorado de investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas y de la actividad física y deportiva en la Universidad de Huelva, España. Soy docente también del área socio-humanística, Departamento de Ciencias de la Educación, sección de Pedagogía de las Ciencias Experimentales. Para nosotros es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, darles nuevamente la cordial bienvenida a la UTPL. Es un espacio en donde usted, sin duda alguna, desarrollará una experiencia inolvidable en su proceso de formación. Muy bien, en este espacio vamos a desarrollar un momento muy emotivo en donde vamos a conocer a nuestros estudiantes que vienen formándose en algunos ciclos en nuestra carrera. Pues el estudio de una carrera es iniciar justamente una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. En este momento doy paso a la estudiante Fanny del Rocío Ruiz Tinoco. Ella nos comentará su experiencia de estar estudiando Pedagogía de la Química y Biología. Adelante, estimada Fanny. La escuchamos. Estimada Magíster Greti del Rocío Quesada Lozano, coordinadora de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Magíster Diana Marixa Sánchez Novillo, representante del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia. Magíster María de los Ángeles Guamán Coronel. Magíster Nancy Janet Ruiz Cobos. Integrantes del equipo de calidad de la carrera. Estimados compañeros estudiantes, reciban un afectuoso saludo. Soy Fanny del Rocío Ruiz Tinoco. En el presente periodo estoy cursando asignaturas de quinto y sexto ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Estimados estudiantes. Primeramente, quiero felicitarlos por proponerse un nuevo desafío en su vida. Reto que asumiéndolo con disciplina y responsabilidad será mucho más asedero. Es para mí gratificante poder dirigirme hacia ustedes para comentarles mi experiencia sobre esta encantadora carrera que he trazado en mi vida. Qué importante contar con una universidad a distancia como lo es la UTPL, la cual me ha permitido conciliar la vida estudiantil con la personal y la laboral. Gracias a la flexibilidad en cuanto a horarios y localizaciones. Haciendo posible que los alumnos tengamos un papel muy activo en el aprendizaje, lo que es muy beneficioso a nivel individual, ya que potencia la organización, la disciplina, la responsabilidad y la autonomía. Mi razón particular para ser docente es que ningún alumno o alumna crea que no es bueno, sino entender que son diferentes, únicos y especiales, creyendo en sus procesos y capacidades. Y sobre todo, guiarles a cada uno a adquirir herramientas adecuadas para su aprendizaje. Como manifestó Piaget, el principal logro de la educación en los colegios debe ser crear hombres y mujeres capaces de crear cosas nuevas. No simplemente repetir lo que las generaciones anteriores han hecho. Y de esto les quería comentar, estimados compañeros, crear cosas nuevas, interesante, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría? Estando inmersa en esta carrera, tuve la oportunidad de formar parte del Expo Semestre Ascender, reto denominado EduLab Sustentables, que consistió en la elaboración de recursos didácticos con material de bajo costo para la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica superior. En el mismo, que aprendí a realizar curación de videos de la web, es decir, seleccionar los más aptos para el proceso de producción de recursos. En este reto, elaboré una maqueta de un bioma terrestre y un kit de laboratorio, con material que consideraba inservible, que quizá lo iba a desechar porque no hallaba en qué darle un uso. Para mí, esta experiencia fue agradable, positiva y en especial muy motivante dentro de mi formación como futura docente, la cual me llevó a poner en escena nuevas habilidades, competencias y, sobre todo, desarrollé mi creatividad. Qué interesante, ¿verdad?, conocer que podemos reciclar recursos y, con estos, fabricar materiales didácticos adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando una actitud responsable frente a la conservación y protección de nuestro entorno natural. Al estar en esta carrera, ustedes también pueden ser partícipes de estos retos y demás proyectos que nos brinda la UTPL. Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento a Magíster Greti Quesada, coordinadora de la carrera, por permitirme ser parte de este evento y decirles a ustedes, queridos compañeros, que sigan adelante, que no decaigan, que siempre recuerden que lo que pueden hacer hoy puede mejorar todos tus mañanas. Muchas gracias. Muy amable, estimada Fanny, muchas gracias por comentar sus experiencias, la finalidad de las mismas y de compartirlas con nuestros estudiantes de nuevo ingreso es justamente para que ustedes cuenten con estos elementos, reconozcan justamente las habilidades que ustedes pueden desarrollar en el proceso de formación. No únicamente queremos que tengan el acercamiento a los contenidos disciplinares, sino que en el proceso puedan desarrollar las competencias que sin duda alguna cada uno de ustedes las tiene. Muchas gracias Fanny por sus experiencias y de igual manera pues la invito a continuar soñando con estos horizontes, con estos elementos que seguramente en el futuro cuando estemos enroladas en las aulas educativas, pues serán los espacios idóneos para poner en marcha todo lo aprendido. Gracias Fanny por su espacio y por su tiempo también. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, estimados estudiantes, cada una de las vivencias por parte de nuestros estudiantes son muy importantes. Esto pues nos permite justamente crear espacios de acogida. Queremos plantar justamente esta semilla para que desde esta valoración de sus características y logros, luego se vean reflejados en las competencias que ustedes lograrán desarrollar en el transcurso de la formación académica, de la formación integral, que también es una de las metas de nuestro modelo educativo. Bien, entonces continuemos con nuestra presentación. Justamente ahora vamos a hablar acerca de lo que es la descripción del perfil de ingreso. Bien. De acuerdo al artículo 44 del instructivo de admisión y fortalecimiento para estudios de grado y posgrado, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia, es decir, usted, debe ser capaz de pensar rigurosamente que sin duda alguna, cada una de sus acciones y de su formación académica hasta el momento lo ha llevado a desarrollar estas habilidades del pensamiento riguroso. Comunicarse de manera efectiva, de tal manera que cuando usted tenga, requiera de alguna situación propia, tenga la posibilidad de darla a conocer a todo el equipo que estamos presentes en esta noche. Cada uno de nosotros brindaremos el acompañamiento pedagógico que usted necesita cuando así sea la necesidad. Entonces, esta forma justamente de poderse comunicar, de generar un diálogo apropiado, es una de las características que usted debe desarrollar. Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Ahora mismo estamos trabajando a través de una herramienta, ¿no es cierto?, digital, que nos permite contar con este acercamiento para desarrollar este evento. Comprender la realidad natural, cuál es el entorno en el cual yo me estoy desarrollando. Todos nuestros estudiantes geográficamente se encuentran ubicados en un lugar diferente, ¿no es cierto? La situación a lo mejor difiere mucho de lo que es la parte urbana, lo que es el área rural. Sin embargo, desde estos espacios, ustedes están intentando desarrollarse profesionalmente y, por supuesto, han decidido ser más en la UTPL. Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Saber quiénes somos, de dónde venimos, eso es algo que nos identifica para reconocer nuestra propia naturaleza. Actuar como ciudadanos responsables para lograr el desarrollo humano. Ser partícipes, ¿no es cierto?, de esa empatía con relación a las demás personas. Ahora mismo con estos eventos que se están suscitando a nivel del mundo. Todo esto, actuar como un ciudadano responsable. Asimismo, ustedes han adquirido responsabilidades al momento que han generado una matrícula bajo la modalidad de estudios a distancia. Desde allí, entonces, también presentar la responsabilidad, generar esta competencia con la finalidad de registrar cada una de las actividades propuestas en las asignaturas que usted haya elegido. Manejar sus emociones en la interrelación social. Pues ahora mismo estamos viviendo acontecimientos muy duros, ¿no es cierto? Por una parte, damos gracias a Dios por la salud de nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Pero por otra parte, también nos sentimos a lo mejor agobiados por todas las situaciones y las pérdidas que posiblemente estamos viviendo. Entonces, el poder desarrollar las emociones de tal forma que también no nos agobien, de tal forma que nos permitan continuar, es una de las características que seguramente usted, por la misma necesidad de continuar, debe desarrollarla. Cuidar su salud y su bienestar personal, interés por la investigación para emprender e innovar. No quedarnos únicamente con lo que se pueda otorgar a nivel de los diferentes contenidos disciplinares, sino que siempre estar en la búsqueda de estos procesos de investigación que nos permitan crecer, que nos permitan emprender e innovar. Aprender de forma continua, que también se relaciona con la capacidad que anteriormente la acabé de mencionar, dado que pues el conocimiento no se detiene, siempre está en permanente desarrollo. Y el aprender no solamente desde el aula, desde lo que se mencionan en los materiales educativos, sino tener esa capacidad de búsqueda en otros espacios que me permitan concretar, que me permitan reforzar todos los conocimientos que voy adquiriendo. La solidaridad y la implicación social, pues que justamente lo que estamos viviendo entre compañeros, entre ser parte de una familia, de un núcleo familiar. Esta solidaridad también entre docentes y estudiantes, el generar y el reconocer las situaciones particulares que en algún momento se puedan desarrollar. Cada uno de nosotros estamos atentos a estas situaciones que se generan en nuestros estudiantes. Es por ello que usted debe conocer que en este proceso no está solo. Si bien es cierto la modalidad a distancia la desarrollamos a través de las plataformas, usted cuenta con espacios en los cuales estaremos comunicándonos de manera efectiva en tiempo real. Y que las situaciones propias que usted pueda tener, nosotros también las podemos entender y llegar a un acuerdo común. Pues bien, es momento de generar una presentación con relación a la malla curricular. ¿Qué es lo que sucede en esta carrera? ¿Cómo está organizada? ¿Cuáles son aquellas asignaturas? Para ello me voy a permitir solicitarle de manera comedida a la Magíster María de Los Ángeles para que por favor nos pueda apoyar con este espacio de presentación. ¿Cómo está Greti? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Sumarme también a la bienvenida y desde ya desearles toda clase de éxitos al iniciar la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Pedagogía de la Química y la Biología. En mi computador me está saliendo un mensaje de conexión inestable a internet. Me voy a permitir apagar la cámara. Esto para evitar quizás interrupciones durante mi intervención. Entonces, como bien lo había mencionado Greti, cuando nosotros ya iniciamos nuestra carrera académica, es importante conocer aspectos relevantes de la malla curricular porque realmente se constituye en el pilar básico de todo nuestro accionar didáctico-pedagógico que lo vamos a ir abordando con cada una de las asignaturas. Conocer la malla también implica identificarnos con cada una de los resultados de aprendizaje propuestos en las diferentes asignaturas. Estructuralmente, nuestra malla está conformada por tres unidades básicas. Aquí mismo podemos observar una unidad de organización curricular. Esta unidad de organización curricular está conformada por una unidad básica y justamente está configurada por asignaturas que en este momento se presentan de un color amarillo. Luego tenemos la unidad profesional, obviamente cuando ustedes ya ingresen al enlace para conocer aspectos más relevantes en sí de la malla, vamos a identificarlos claramente y justamente están marcadas de otro color. Y la unidad de integración curricular específicamente se centra en aspectos propios del trabajo de titulación. Pero estas asignaturas se amparan en campos de formación. Estos campos de formación justamente nos permiten trabajar en aspectos como fundamentos teóricos. La práctica profesional, cuando ya empecemos a trabajar con el desarrollo de las prácticas pre-profesionales. En campo, en asignaturas que nos van a permitir conocer aspectos de la epistemología y de la metodología de la investigación. De la integración de saberes, de contexto y de cultura. Así como el campo de la comunicación y lenguajes. También debemos recordar y también conocer al momento ya de interactuar y de navegar por la malla curricular. Se nos presentan itinerarios académicos que nuestra carrera ha programado con la finalidad que en el marco de estas trayectorias académicas, los estudiantes puedan ir conociendo aspectos relevantes tales como la educación ambiental y la educación, experimentación e innovación. Nuestra carrera oferta dos itinerarios, es decir, dos trayectorias académicas. El un itinerario tiene relación directa con la educación ambiental y el segundo itinerario con la educación, experimentación e innovación. A partir de qué ciclo iniciamos con la educación ambiental y el segundo itinerario. A partir del quinto ciclo, a partir del quinto periodo académico ordinario. Entonces, mire, aquí gráficamente también ya les voy a compartir el enlace para interactuar. Podemos ubicar las unidades de organización curricular, la unidad básica, profesional y la unidad de integración curricular. Ustedes ya cursaron el curso propedéutico y también tuvieron un acercamiento justamente con aspectos generales de la malla curricular. Y específicamente en nuestra carrera, como yo bien lo había mencionado, a partir del quinto periodo académico ordinario, nosotros ya hacemos la oferta de estas dos trayectorias, el itinerario 1 y el itinerario 2. El estudiante, cuando se matricula en el itinerario 1, tiene que trabajar justamente el mismo itinerario a lo largo de quinto, sexto y séptimo periodo. No puede efectuarse un cambio porque justamente esta trayectoria académica, si yo elijo una educación ambiental, esta trayectoria va a abordar justamente aspectos que van a estar enmarcados en buenas prácticas ambientales, en contaminación ambiental, en sistemas de reciclaje. Asimismo, conocer nuestra malla nos permite identificar las asignaturas en las cuales yo me encuentro inscrito en este primer periodo académico. La sumatoria de los créditos y dependiendo también de la matrícula que ustedes hayan generado para este primer ciclo, debería sumar 15 créditos. Pero también la malla va acompañada de una malla de prerequisitos, prerequisitos que se requiere que el estudiante también lo revise, analice, a fin de que cuando ya conforme vayamos avanzando en los ciclos académicos, también tenga en cuenta aquellas asignaturas que se requieren sean aprobadas para continuar con el siguiente periodo académico. Cuando ingresamos a la página de la UTPL y elegimos la carrera de pedagogía de la química y biología, nos da la posibilidad de descargar la malla, ¿no es cierto? Entonces, en esta malla justamente lo que Mari estaba indicando es de que ustedes pueden encontrar asignaturas que se marcan de diferentes colores. Estos colores tienen una característica propia que es justamente la información, ustedes la pueden encontrar en la parte inferior de la misma, en donde se hace referencia a las asignaturas que forman parte de los fundamentos teóricos, otras de la praxis profesional, habrán asignaturas que se relacionan directamente con la epistemología y la metodología de la investigación, asignaturas que aporten al campo de la integración de saberes, contextos y cultura, así también al campo de la comunicación y lenguajes y la parte de lo que son los itinerarios. Ustedes también pueden observar que existen la unidad, la organización de la malla se distribuye en unidades, una unidad inicial que son de las asignaturas de los primeros periodos académicos ordinarios, que es la unidad básica. Luego la unidad profesional en donde también se integran las asignaturas desde quinto a octavo ciclo y tenemos dos asignaturas que se integran en la unidad de integración curricular que hacen relación al practicum 4.1 y al practicum 4.2. Cada una de estas asignaturas tiene real importancia en su proceso de formación. Esto se ha observado en el proyecto de carrera de tal forma que tenga esta formación integral, como lo había mencionado anteriormente. Por ello es relevante, es urgente e importante que usted, estimado estudiante, pueda realizar la descarga respectiva del material educativo con el que se apoya cada una de las asignaturas. Entonces ya hasta este momento estamos dando inicio con la primera semana de labor tutorial en el cual esperamos que usted tenga esta familiarización con el plan docente, con la guía didáctica, con el texto básico cuando así la asignatura lo requiera y es necesario que usted inicie ya con la lectura comprensiva de estos insumos. Entonces, aquí hago hincapié, por favor. Usted no puede desarrollar el proceso de formación si no cuenta con estos insumos en su dispositivo para que tenga la posibilidad de generar una lectura comprensiva de los mismos y que aporten en el desarrollo de las actividades recomendadas que cuentan en la guía y también de las actividades calificadas que son parte del plan docente. Pues bien, entonces, ahora, en este momento voy a dar paso a Nancy, a la estimada Nancy, para ver si se puede generar un espacio interactivo en el cual queremos confirmar si la información que hemos socializado con ustedes ha sido clara. Estimada Nancy, por favor, si usted puede compartir pantalla. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes y queridas compañeras. Vamos a jugar un poquito, ¿ya? Me he permitido poner el nombre de los estudiantes que están participando y vamos a hacer al azar un par de preguntas. Vamos a ver si es que nos quedó comprendido y si no para reforzar, ¿sí? Vamos a ver, entonces, vamos a jugar un minutito. Perfecto. La suerte ha correspondido a Melanie. Sí, Melanie nos va a dar, entonces, respuesta a la siguiente inquietud. La pregunta es, si eligió el itinerario 1, Melanie, en el quinto PAO, ¿puede elegir el otro itinerario 2 en el sexto ciclo? ¿Sí o no? No. Melanie, no sé si nos escucha. No se puede elegir. ¿No es su respuesta? Ajá. Perfecto, muchas gracias y felicitaciones. Hemos estado atentos. Nos vamos, entonces, a la segunda pregunta y vamos a volver a participar. A ver, vamos a ver quién tiene la suerte de participar. ¿Alguien que nos quiera ayudar antes de que se nos acabe el tiempo? Gracias. Dos oferta. Dos, perfecto. Dos. Vamos a ver, bueno, perdimos, pero es correcto. La respuesta correcta es dos. Le doy una palabra a mi querida Greta. Muchas gracias, estimada Nancy. Pues, efectivamente, los estudiantes están tomando notas seguramente de las indicaciones y de la información que se está socializando con ellos. Vamos a continuar, entonces, con la presentación. Ahora es muy importante, estimados estudiantes, que ustedes presten atención a este tema en cuanto a los requisitos de lengua extranjera. Para atender a la información relacionada con el requisito de la lengua extranjera, es necesario que se familiarice con la información en el enlace que ustedes pueden observar. En donde encontrará información general, información relacionada a las academias con las cuales usted puede ser parte de lograr adquirir este requisito. En cuanto también a los exámenes de validación de conocimientos, examen de idoneidad, certificados internacionales, entre otras. De acuerdo a la modalidad abierta y a distancia, para las carreras nuevas y rediseñadas a partir de abril-agosto del 2020, corresponde registrar un nivel de lengua extranjera B1. Como lo había mencionado, ustedes tienen algunas opciones para hacer este registro. Como ustedes pueden observar, acá justamente a ustedes les corresponde registrar el nivel B1. La universidad justamente para poder aportar y que usted pueda registrar este nivel de lengua extranjera, ha generado el soporte por medio de algunas academias. Las academias, por ejemplo, de Pearson, Cambridge y Berlitz. Ustedes pueden observar que para cada una de ellas existe una persona responsable. Están los contactos, tanto de los correos electrónicos como del número celular, con el cual ustedes pueden desarrollar un acercamiento personal y consultar al respecto. Recuerden que la oferta de las academias se la desarrolla a través de educación continua. Entonces, cuando, por ejemplo, yo ya genero mi matrícula en alguna de las academias y quiero conocer, bueno, de repente tengo alguna situación propia de la plataforma, puedo recurrir también a las compañeras Eileen Calderón, Tiffany Coronel. También están los correos electrónicos de ellas para que ustedes puedan tener este soporte en temas operativos con relación a las plataformas. Entonces, repito una vez más, ustedes tienen el soporte que proporciona la universidad con la finalidad de que logre cumplir con este requisito a través de las academias Pearson, Cambridge y Berlitz. Así mismo, también, ustedes al momento que ingresan en el enlace que pudieron observar anteriormente en el servicios utpl.edu.es slash inglés, van a encontrar información detallada y pormenorizada de cada una de las academias. Cómo trabaja, cuántas horas de tutoría tiene, el costo, todo lo que usted requiera con relación a este tema. Pues bien, entonces, una vez que hemos desarrollado esta presentación, vamos a conocer y a confirmar la información. Estimada Nancy. Gracias, mi querida Greti. Entonces, comparto pantalla, por favor, y nos vamos nuevamente a jugar con nuestra rueda. ¿Cuáles son las academias? Podemos escoger algunas. ¿Cuáles son las academias en las que se puede conseguir la preparación para la lengua extranjera? Berlitz, Pearson, Pearson y Cambridge. 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 Perfecto, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias por participar también, estimados estudiantes. Ahora es momento de darle paso a la compañera Nancy, por favor, para que nos apoye en la siguiente temática. Adelante, Nancy. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, estimados estudiantes. Es un gusto para nosotros como Universidad Técnica Particular de Loja, tenerlos como nuestros estudiantes. Felicitamos su decisión de ser más y felicitamos ese empeño, esa perseverancia que van a poner en cada una de las actividades que van a cumplir. Yo voy a darles una pequeña pauta específicamente sobre la temática que es las tutorías. ¿Qué son las tutorías? Las tutorías son los espacios donde usted tiene una conexión de forma sincrónica, es decir, en tiempo real, con sus docentes en cada una de las asignaturas. ¿Qué objetivos tiene esta tutoría? Primero, orientar la formación de los estudiantes. Cada tutor va a orientarle cómo va a llevar, qué metodología va a trabajar y cómo tiene que desarrollar cada una de las actividades para que usted las cumpla de la mejor manera. El segundo objetivo es apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Mientras ustedes más involucrados estén con su tutor, mayor facilidad habrá de comunicación y de poder ayudarles, apoyarles en el desarrollo de estas competencias. Recordemos que el punto central, nuestro actor principal en el sistema de estudios a distancias es el estudiante. Por lo tanto, son ustedes los que tienen que buscar las estrategias que son válidas para cada uno de ustedes. Los tutores apoyamos, orientamos, tratamos de ir fomentando en ustedes hábitos, técnicas de estudio, pero ustedes son quienes desarrollan el proceso de aprendizaje. El tercer objetivo es lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. En cada actividad que usted va a desarrollar, va a obtener una retroalimentación, un refuerzo para conocer en qué está fallando y qué mejore. Solo así se lograrán los resultados de aprendizaje. Otro de los objetivos es apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Donde aplico lo comprendido, lo aprendido, es justamente en las actividades que vamos a ir desarrollando semana a semana. Recordemos que nosotros desde nuestras casas, desde nuestros hogares, logramos el 75% del porcentaje final para la aprobación de la asignatura. Entonces, mientras ustedes van desarrollando esta comprensión y la aplicación de conocimientos, también van a ir logrando el puntaje necesario para aprobar cada una de las asignaturas. Finalmente, el objetivo de evaluar y retroalimentar las actividades formativas es parte de nuestro trabajo, porque tenemos que irles orientando en qué están fallando, o qué están haciendo de manera no apropiada para que ustedes vayan mejorando su aprendizaje. ¿Cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia? Recordemos que la labor tutorial es ofrecer el acompañamiento. Acompañamos, apoyamos, sí, pero vuelvo a repetir, el actor principal en este proceso de aprendizaje es el estudiante. Por lo tanto, nosotros como tutores le ayudamos con recursos didácticos, con actividades que le permiten desarrollar estas competencias, ¿mediante qué? Mediante las actividades, mediante el entorno virtual de aprendizaje, conocido como EVA dentro de la plataforma, mediante diferentes actividades recomendadas, actividades interactivas que encuentra dentro de la plataforma, y también mediante las evaluaciones. El estudiante es el actor principal, por lo tanto, se apoya tanto del tutor como de los recursos y de la plataforma para lograr su aprendizaje. Vuelvo a repetir, la labor tutorial es ofrecer acompañamiento académico permanente. Es importante considerar que el estudiante, decíamos, usted es el actor principal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, trabajar con un hábito, generar un hábito adecuado para este sistema de estudios. ¿Cómo generamos un hábito? Primero, con el orden. El orden en el tiempo y el orden en el espacio. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos a una institución presencial, usted tiene un espacio determinado para recibir esos estudios, ¿no es cierto? En este sistema es igual, usted tiene que buscar un lugar apropiado, un lugar donde no tenga distractores, es decir, no vamos a estar frente al televisor, en nuestro computador o en nuestra tablet donde vamos a desarrollar el trabajo académico, no debemos tener las redes sociales abiertas en ese momento para que no haya distractores y mi concentración esté al 100% en el estudio que voy a adquirir. Ese es un orden de espacio, orden de tiempo. Es importantísimo que usted vaya organizando el tiempo que va a desarrollar su estudio, es decir, un horario. Si usted desde esta semana empieza a plasmar en un horario un tiempo específico para el estudio, dentro de 21 días ya tendrá un hábito de estudio, ¿sí? Se recomienda que usted organice un horario tal como teníamos en una institución presencial. Vamos a organizar un horario donde el lunes y el miércoles vamos a trabajar con unas asignaturas, el martes y el jueves con otras asignaturas. El horario tiene que tratar de que sea el mismo un horario específico, es decir, yo trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche atiendo a mi familia, de 7 a 8 de la noche trato de organizar mi casa y a partir de las 8 de la noche yo puedo estudiar. Entonces, todos los días de 8 a 10 de la noche, de 8 a 11 de la noche vamos a organizar mi tiempo para estudiar, ¿sí? De esa manera vamos a fomentar el trabajo, esta actividad académica, ¿sí? Organizando nuestras técnicas de estudio. Organicémonos de tal manera que la lectura comprensiva sea una de las claves primordiales en este sistema. Si usted no le gusta leer, tiene que buscar la manera de que la lectura empiece a gustarle, porque solo de esa manera va a lograr el aprendizaje en este sistema, ¿sí? Y siempre estar generando autovaloración, ¿sí? Las autoevaluaciones que genera cada una de las asignaturas son fundamentales para que usted conozca en qué grado o en qué avance está en su conocimiento, ¿sí? Por ello, entonces, es importante considerar el horario personal que ya hemos hablado. Un horario de tutoría, usted en cada asignatura tiene un horario específico de tutoría. Por ejemplo, los martes de 7 a 8 de la noche, su tutor le va a dar pautas de cómo desarrollar las actividades, ¿sí? La revisión de materiales, es fundamental que usted vaya generando técnicas de estudio que le ayuden a que la revisión de materiales de este tiempo sea aprovechado de la mejor manera. Y la ejecución de actividades. Cada semana tiene usted una actividad que cumplir en cada una de las asignaturas. Vuelvo a insistir, perdón que sea recurrente, pero el 75% del puntaje para aprobar la asignatura usted lo desarrolla desde casa. Por ello, la ejecución de actividades semana a semana en cada una de sus asignaturas es fundamental. Y, por supuesto, la motivación por aprender. La motivación tiene que venir primero de ustedes mismos. No me sirve de nada ser un docente motivador si usted no está motivado para estudiar. Su motivación principal debe ser la razón, el por qué se matrículó para lograr un ascenso en su nivel laboral, para lograr una meta que dejó postergada por la familia, posiblemente por un avance personal. ¿Por qué? Esa motivación tiene que estar todos los días presente para que usted logre las metas propuestas. Vamos a ver. Nosotros tenemos varios canales de comunicación y orientación donde puede usted tener información valiosa. El canal, el chat de tutorías y consultas, usted, como le decía, tenemos un horario, un día y hora específico para generar el horario de tutorías y consultas. Ahí el docente tutor va a generar una información, una tutoría de qué temática va a revisar esa semana y darle ciertas pautas de cómo desarrollar la actividad. Si usted no puede participar porque el docente puso este horario de tutorías el día lunes de 8 a 9 de la mañana y usted está justo yendo a su institución donde elabora, entonces esta tutoría va a quedar grabada para que usted pueda visualizar dónde se sube esta grabación en los anuncios académicos. Cada semana usted va a tener por lo menos dos anuncios académicos o un anuncio académico donde va a tener información de cómo ir desarrollando las actividades que esa semana tiene que desarrollar. El otro canal de comunicación tenemos la mensajería. Si usted ingresa en cada una de las aulas virtuales de cada una de las asignaturas, en la parte izquierda tenemos el navegador global donde encuentra la bandeja de entrada. Ese es nuestro espacio para generar mensajerías personales con nuestros tutores. Nuestro compromiso es acoger, escuchar, apoyar, asesorar, evaluar, valorar y formar a nuestros estudiantes. En la medida que ustedes se permitan ayudarse y apoyarse, nosotros podremos colaborar con ustedes. Vamos a ver un poquito, para cambiar un poquito el tema, cuál es el perfil de egreso de nuestra carrera. Tenemos básicamente tres puntos específicos aquí. El primero es aplicar metodologías técnicas y procedimientos activos, colaborativos, contextualizados y una didáctica constructivista en función de las necesidades sociales. El segundo es ejerce la docencia con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social, valores para potenciar el proceso educativo y la investigación científica. Y el tercero domina los fundamentos científicos, técnicos, estructura, procesos de elaboración, ejecución y evaluación del programa de ciencias naturales, química y biología. Estos tres componentes, estos tres puntos específicos, al igual que estos otros cuatro que vamos a revisar a continuación, se generan a partir de las actividades que usted va a ir desarrollando semana a semana. Si usted no trabaja con las actividades que están enfocadas a lograr estas competencias, va a ser muy difícil que usted consiga. Entonces, el cuarto, la cuarta competencia sería, implementa estrategias de evaluación didácticas, metodológicas y pedagógicas que promuevan la formación integral del estudiante. Participa en acciones de servicio comunitario que enriquezca su práctica docente. Esto se genera el momento que trabaja con los practicums y con la vinculación con la sociedad. Incorpora en su práctica docente, metodologías y didácticas inclusivas que permitan inserción de estudiantes con factores de riesgo y que favorezcan la enseñanza de las ciencias experimentales. Y reconoce a la profesión docente como fenómeno social que transforma la sociedad. Esta incorporación de la práctica docente, usted lo desarrolla mediante los diferentes practicum, además en los diferentes proyectos o retos que se pueden dar ciclo a ciclo. Además, se puede desarrollar en las actividades donde usted va a encontrar una conexión entre la parte didáctica, la parte pedagógica, con la aplicación de contenidos que va a ir desarrollando. Eso creo que es todo, mi querida Greti. Le doy paso a usted. Muchas gracias, estimada Nancy. Efectivamente, estimados estudiantes, como ustedes pueden observar, todo el acompañamiento pedagógico a través de la tutoría, todo lo que implica la planificación de las asignaturas, también su participación activa y dinámica como centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, es relevante cuando queremos que en ustedes se desarrollen cada una de estas competencias que se enfocan hacia el perfil de egreso. Conforme se vaya desarrollando su formación, conforme se tengan en cuenta cada una de las asignaturas, los aportes que ellas proporcionan en su formación, usted puede generar estas competencias enfocadas a este perfil de egreso. Es importante que usted pueda reconocer en estas competencias justamente el accionar docente. Una de las metas hacia las cuales se enfoca y que cuando usted ejerza justamente esta profesión en las aulas, pueda incorporar cada una de estas estrategias, cada uno de estos recursos y cada una de estas vivencias desde la experiencia de aprendizaje. Es importante también tener en cuenta que podamos reconocer aquellas prácticas inclusivas que cuando nos encontremos con un estudiante que requiera de una atención particular, estemos en esta capacidad de poderlo atender y de incluirlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden observar, el proyecto de carrera se enfoca y se orienta para formar profesionales que cuenten con cada una de estas competencias y de seguro que ustedes lo lograrán, pues cada uno de ustedes tienen sus propias características, particularidades que trabajándolas en el día a día se fortalecerán hacia lo que queremos formar estudiantes de élite y que obviamente en el lugar en donde estén, pues hagan la diferencia. Ahora, les voy a compartir un poquito sobre lo que es el campo ocupacional. Ya hemos hablado de todo lo que es la formación académica, las asignaturas, la malla, prerequisitos, elementos que se requieren como parte de esta formación. Pero todo lo que he logrado adquirir, finalmente, ¿dónde se va a ver esta formación a través de la cual he logrado plasmar en todos los campos de formación? Pues el campo ocupacional justamente se enfoca a que usted pueda ejercer como docente de ciencias naturales, biología, química, de laboratorio, en cualquier establecimiento de educación básica superior y de bachillerato a nivel de todo el país. Usted también puede ser promotor de cursos de educación continua en ciencias naturales, química y biología. Recuerden que las ciencias naturales también como área de conocimiento está también, abarca todo lo que es las ciencias naturales mismas, la química, la biología y también la física. Entonces, allí debemos también tener en cuenta cuando hablamos de ciencias naturales, todo, digamos, este ámbito que nos puede aportar en nuestra formación. Puede también usted coordinar programas de bachillerato internacional, ¿no es cierto?, ser gestor de ambientes de aprendizaje, curriculares y proyectos educativos. Cada una de las metodologías de aprendizaje que usted puede observar en el desarrollo de nuestro material educativo se orienta justamente en que usted tenga este conocimiento del desarrollo de la estrategia metodológica frente a la cual usted también adquiere y gana mucha experiencia para que luego la pueda poner en común cuando así ya lo requiera en su formación profesional. Promotor de los derechos de la naturaleza, la conservación del ambiente y una educación y cultura ecológica. Hemos observado justamente que nuestra malla oferta dos itinerarios. Uno de ellos justamente está enfocado hacia la educación ambiental que debemos como ciudadanos responsables pues contar con esta formación para ser entes también que veamos al medio en el cual nos desarrollamos pues como un espacio que requiere su espacio, su responsabilidad, el justamente gestionar los recursos que nos proporciona el medio ambiente de una forma adecuada. Asimismo, usted estará en capacidad de evaluar técnicas didácticas en enseñanza y aprendizaje significativo de la química y de la biología. En fin, como ustedes pueden darse cuenta, existen muchas alternativas sobre las cuales ustedes pueden desarrollarse con la formación dentro de lo que es el campo de la pedagogía, de la química y biología. Bien, ahora es momento, hemos hablado sobre algunos aspectos formativos como lo acababa de mencionar pero ahora es importante reconocer en ustedes, una vez que nos han escuchado, una vez que seguramente ustedes tienen sus expectativas propias acerca de la carrera, cuéntenme, ¿cuál es su compromiso frente a la carrera, frente al haber generado una matrícula en esta formación académica? Por ejemplo, yo les podría mencionar que mi compromiso es velar para que el proceso de formación integral se desarrolle de acuerdo al plan de carrera y que el mismo conlleve a la eficiencia terminal de cada uno de los estudiantes. Ese para mí es un compromiso justamente de contar con una atención personalizada para cada uno de nuestros estudiantes que forman parte de la carrera. Ahora, es momento que usted me pueda comentar cuál es su compromiso y aquí les pido de manera comedida que ustedes a través del chat puedan generar justamente un compromiso muy personal con relación a su proceso de formación para poderlo poner en común. Seguramente Nancy nos apoyará con la lectura de los mismos de forma general sin comentar los nombres y para poderlo también socializar con todos ustedes. Estimados estudiantes, este espacio justamente para poder conversar con ustedes, por favor, si nos apoyan. Bueno, ya vamos teniendo participaciones. Nos dicen, muy buenas noches, mi compromiso es conllevar mi carrera con éxito y terminar con las mejores dos... Para ser un buen docente, sí. Tenemos otro que dice, mi compromiso con mi carrera es realizarla de la mejor manera ya que mi sueño es ser una docente que pueda ayudar, apoyar y guiar a mis futuros estudiantes. Mi compromiso es esforzarme diariamente para poder culminar mi carrera con éxito. Mi compromiso es ser organizada con mi tiempo, tener y practicar, perdón, tener y practicar estrategias y técnicas de estudio, prepararme y esforzarme para ser una buena profesional. Finalmente tengo uno que dice, mi compromiso es estudiar a conciencia, aprovechar el material que se nos brinda de cada materia y de esa manera formarnos exitosamente. Muy bien, estimada Nancy. Muchas gracias, estimados estudiantes, también por sus valiosos aportes. Como ustedes pueden observar justamente, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias motivaciones que nos impulsan a continuar, a ser mejores, ¿no es cierto? Posiblemente seamos los referentes de un núcleo familiar que requiere de esta formación para solventar y para salir adelante, para tener una mejor situación económica, una mejor situación laboral, aquellos espacios en donde también podamos ser un referente de acuerdo a nuestra formación y a todas las capacidades que podamos desarrollar con relación a nuestra formación académica, pero también teniendo en cuenta esta formación personal, porque recordemos que cada uno de nosotros pues somos personas que necesitamos justamente dar lo mejor de cada uno para conllevar una finalidad, una meta y un objetivo. Bien, ahora, es momento justamente de poder generar, aparte de nuestra socialización, información compartida con ustedes sobre algunos temas, algunas inquietudes que posiblemente puedan tener ustedes con relación a la carrera, con relación a algunos aspectos que a lo mejor no los hemos mencionado ahora mismo y que sería oportuno poderlos comentar. Entonces, en este momento, por favor, de igual manera, pues doy paso para que se generen algunas interrogantes con la finalidad de solventar y dar respuesta a las mismas. Adelante, estimados estudiantes, no sé si nos puede apoyar María de los Ángeles, si existen inquietudes como para poderlas dar respuesta. Bueno, en el chat no se ve ningún tipo de inquietud, más bien es el compromiso que lo van adquiriendo y que nos van justamente compartiendo de tomar en cuenta toda la información dada y cumplir con todas las actividades, esforzarse cada día, sí, el compromiso y el sueño que sea el motor para lograr las metas propuestas. Entonces, grandes compromisos que realmente también a nosotros como docentes nos invita a trabajar de manera colaborativa y cooperativa junto a ustedes, nuestros estudiantes. Bien. En todo caso, estimados estudiantes, también comentarles a ustedes mientras a lo mejor se genera alguna inquietud con relación a alguna consulta. comentarles también que la magíster Mónica Carolina López Mora es la compañera que nos acompaña en la carrera como secretaria. Entonces, si ustedes al momento requieren de alguna información, alguna situación propia con relación a alguna inquietud académica, ustedes pueden escribirle al correo MCLópez4. Lo voy a anotar en el correo MCLópez4. Repito, Mónica Carolina López Mora es la compañera que nos acompaña como secretaria de carrera y su correo es MCLópez4 arroba utpl.edu.es. Hay una pregunta, hay una pregunta, dice una consulta más bien, dice, ¿puedo hacer a futuro un máster en ingeniería en lo que es química? Máster en ingeniería en lo que es química. Bien, estimado, estimado estudiante, con relación a su inquietud, nuestra carrera tiene el enfoque pedagógico con relación a hacer la actividad docente dentro de las aulas educativas. Ahora, mucho se puede definir si esta maestría, a lo mejor que es de su interés, tome en consideración nuestros perfiles para cuando se oferte. Recuerdo a usted que el ámbito de las ingenierías es muy distinto al ámbito de las licenciaturas, en este caso de la pedagogía, pero esto no quita que en su momento, de acuerdo a la oferta de la maestría, usted pueda tener estos conocimientos, porque de hecho la formación de nuestra malla académica se orienta en algunas asignaturas, como por ejemplo los sistemas de conocimiento para la química general y sudidáctica, sistemas de conocimiento para la química inorgánica y sudidáctica, sistemas de conocimiento para la química orgánica y sudidáctica, y también el análisis químico, en donde se integran conocimientos de química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. Entonces, en su momento, como le digo, usted cuenta con esta formación que de seguro le servirá también para poder participar en la maestría que es de su interés. Cuénteme María de los Ángeles. Greti, hay otra consulta, dice, a ver, me parece, dice, me gustaría saber cómo es el proceso para la entrega de tareas. Perfecto, muy buena pregunta. Cuando ustedes ingresan a Canvas, tienen cada uno de ustedes el espacio o el aula de la asignatura. En la asignatura, ustedes deben descargar el plan docente y todo lo que es el material educativo, justamente lo que hacía hincapié hacia un momento. Es muy importante que ustedes cuenten con todos estos insumos, este material educativo, guía didáctica, texto básico, plan docente. En el plan docente, usted puede observar que de forma general se describen las actividades semana a semana, pero existe un espacio en el numeral 3 en donde se describe la planificación para cada una de estas actividades. También es un espacio muy importante que usted tiene que leerlo de manera comprensiva porque allí consta no solamente la actividad que tiene que desarrollar, sino también aquellas estrategias didácticas que son como el paso a paso para desarrollar la actividad conforme se requiere. Cuenta también con un instrumento de evaluación en donde se observan los criterios de evaluación para la actividad, es decir, la ruta específica para la valoración de su actividad, pero también en un bloque, en el literal D, usted cuenta con una tabla resumen de todas las actividades calificadas y específicamente está determinada en qué semana y en qué tiempo usted debe entregar. Dentro de lo que es Canvas, usted al momento que ya tenga que entregar algún aporte, se habilita de manera automática los enlaces a través de los cuales ustedes pueden entregar estas tareas. Por ejemplo, ustedes pueden visualizar en su entorno virtual de aprendizaje el espacio de tareas en donde usted de manera intuitiva puede seguir los pasos para que pueda cargar el documento si así lo requiere la planificación de la actividad o compartir también texto de acuerdo, por ejemplo, si fuera un foro de discusión. En ese sentido, ustedes tienen los espacios que se despliegan para que suban un adjunto, para que compartan texto y luego lo que deben hacer es también asegurarse de completar el proceso de enviar los documentos o el aporte. En ese sentido, pues, les invito una vez más a ustedes tienen también a través del curso propedéutico el espacio en donde tienen la posibilidad para poder observar justamente estos temas técnicos, temas de Canvas para poder hacer el envío de tareas. Sin embargo, si no hubiera esta, si no doy respuesta ahora mismo a la inquietud o a lo mejor no he sido muy clara, ustedes tienen la posibilidad justamente de dialogar con su docente y solicitarles que les expliquen por medio de qué espacio ustedes pueden compartir sus tareas en Canvas. Cada uno de nosotros conocemos el proceso y estamos familiarizados con el mismo de tal forma que les podamos orientar a nuestros estudiantes. Pero básicamente lo que les comento es ingresar a tareas o ingresar a la parte, si es un foro, por ejemplo, ingresar a foros, de allí se despliega el espacio justamente en donde ustedes tienen que ingresar el texto o adjuntar un archivo conforme requiera la actividad y compartir el mismo. Eso es todo, es una plataforma muy, digamos, que se puede familiarizar rápidamente el estudiante y también flexible y muy intuitiva. Entonces, esa sería, estimada María de los Ángeles, la respuesta. No sé si existe alguna otra inquietud. Sí, sí, Greti. Dice, Yesenia Jiménez nos comenta, dice, ¿cuál es el valor que se atribuye de acuerdo al porcentaje? Esto es sobre las notas. Al parecer es sobre el sistema de evaluación. Ya. Esa es la inquietud que nos plantea Yesenia Jiménez. Ya, eso. Con relación al sistema de evaluación, recuerden, estimados estudiantes, que ustedes justamente lo que comentaba hace un momento la compañera Nancy, ustedes tienen la posibilidad de acreditar algunas valoraciones con el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, ustedes al momento que desarrollan un foro académico, tienen la posibilidad este de ser valorado sobre 1.5 puntos o 2 puntos. ¿No es cierto? Generalmente en la planificación del componente en contacto con el docente, se proponen actividades como foros académicos, chats académicos, y también pueden ser video colaboraciones. En el caso de los foros académicos, pueden tener la valoración de 1.5 hasta de 2 puntos. En el bimestre se plantean dos actividades en contacto con el docente, lo cual le conllevaría a usted acreditar hasta 3.5 puntos. ¿No es cierto? Entonces, aquí también debo mencionar que cuando la asignatura, en la asignatura se propone un chat académico, que es una actividad síncrona en tiempo real, es así como ahora estamos dialogando sobre alguna temática, esta valoración también puede, de acuerdo a cómo el profesor la haya planificado, tener una valoración de 2 puntos o de 1.5. Cuando algún estudiante, por alguna situación muy especial, no pudo ser parte de este espacio del chat académico, tiene la posibilidad de recuperar esta calificación o este aporte en la semana séptima, con el desarrollo de la actividad suplementaria. Aquí hago la aclaración, únicamente cuando se propone chat académico, tiene posibilidad de recuperar a través de la actividad suplementaria, esta actividad, los estudiantes que no participaron del chat académico. Quienes ya lo participaron, quienes ya fueron parte de esta actividad, pues tendrán su calificación respectiva y no pasará nada. Pero pensando justamente en ustedes que por alguna situación, alguna particularidad no pudo ser parte de esta actividad, ahora, pues en la semana 7, tiene la posibilidad de recuperar. La finalidad justamente es de que usted pueda acreditar en el proceso, la asignatura, de tal forma que ya al culminar el ciclo cada bimestre, pues usted cuente con una nota máxima, ¿no es cierto?, que le acredite ir ganando ya justamente el hecho de acreditar la asignatura. Eso en cuanto a las actividades en contacto con el docente. También en la planificación docente existen actividades del aprendizaje autónomo. Este aprendizaje usted lo desarrolla y se presentan dos actividades en las cuales usted puede participar. Son los cuestionarios parciales, generalmente son dos por bimestre, y estos se promedian en un punto, ¿ya? Entonces, allí para que ustedes también tengan en cuenta, lo que sí debemos tener muy claro, estimados estudiantes, que las fechas están planificadas conforme las asignaturas ya lo han considerado. Todo el proceso de las asignaturas se lo realiza prácticamente con mucha anterioridad, y entonces allí sí pedimos por parte de ustedes la responsabilidad de participar en las fechas pertinentes con la finalidad de que puedan ser parte justamente de las mismas, y luego pues no nos veamos a lo mejor en situaciones de que no ha podido participar. De repente, de manera justificada, se puede considerar, pero en muchas ocasiones no podría ser por olvido, ¿no es cierto? Allí justamente por ello la invitación para que ustedes puedan observar, observar, ingresar al entorno virtual de aprendizaje a través de Canvas, observe cada una de las asignaturas, revise justamente estas fechas importantes de participación para que usted de manera personal se pueda organizar tanto a nivel laboral como a nivel familiar. Asimismo, tenemos en el aprendizaje autónomo la evaluación presencial que la misma se califica o se registra sobre 2.5 puntos. Entonces, si ustedes van sumando, ya son algunos puntos que vamos acreditando y que los vamos guardando como para poder justamente concretar nuestro proceso. Y también se proponen algunas actividades del componente del aprendizaje práctico-experimental. En estas actividades generalmente están calificadas sobre 3 puntos. De igual forma, de acuerdo a la planificación de cada docente, una de ellas puede ser valorada por un punto, por dos puntos, o a lo mejor por 1.5 puntos. Eso ya está de acuerdo a la planificación que el docente desarrolló en cada una de sus asignaturas. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que si ustedes trabajan de manera efectiva, responsable, de acuerdo a los requerimientos de cada asignatura, ustedes pueden acreditar con el desarrollo de las actividades calificadas, 7.5 puntos. Y luego, pues está obviamente la evaluación presencial con 2.5 puntos, con lo cual ustedes sumarían una calificación máxima de 10 puntos. Aquí también les invito, estimados estudiantes, a que siempre querramos ser más. No esperemos pasar con las justas. Prestémosle atención a cada una de las actividades porque de repente la suerte nos juega mal en el sentido de que por un punto, por 0.5, etcétera, pues por esa valoración no se acredita la asignatura. Y nosotros, pues es un sistema que está automatizado. No podemos calificar de forma manual las actividades y por ello está justamente en el pedido del rigor académico con el cual usted debe trabajar. Desde el inicio comprendo que se viene de un sistema de colegio, nos enfrentamos a un nuevo sistema, pero todas las directrices son muy claras. Usted, necesitamos de usted justamente la organización en cuanto al tiempo, a la dedicación de cada una de las asignaturas, a generar esta lectura comprensiva como una de nuestras técnicas preponderantes para nuestra modalidad de estudios y que se deje acompañar y que usted también solicite y sea parte activa y dinámica de estos espacios de tutoría en los cuales, pues justamente en conjunto con los docentes podemos compartir ideas, hacer preguntas, confirmar ideas, preguntar sobre el desarrollo de las actividades calificadas, inclusive solicitar la revisión previa de alguna con la finalidad de una mejor orientación. Pues para eso estamos los docentes acompañando en este proceso. No sé, estimada María de los Ángeles, si existe otra inquietud. Sí, muchas gracias Greti, justamente por despejar la inquietud de nuestra estudiante. Entonces, como bien lo mencionó la Magíster Greti, yo creo que la primera actividad y tarea que vamos a desarrollar en esta semana es justamente descargar los planes docentes, identificar las fechas de inicio y de fin de la misma, validar exclusivamente que en el aula de la asignatura correspondiente estén determinadas y rotuladas cada una de estas actividades y cualquier inquietud comunique a tiempo a su tutor. Existe otra inquietud, dice, ¿hasta cuándo puedo realizar el curso de inglés? Y la otra que también va bajo el mismo, ¿el curso de inglés tiene algún costo? Eso nos pregunta María Verónica y Alison. Muchas gracias, estimadas estudiantes, por las preguntas. Que recuerden que nosotros en nuestra malla, pues, estamos con ocho periodos académicos ordinarios. La idea es de que usted, como máximo, inicie, a ver, existen algunas situaciones por las cuales ustedes pueden registrar este nivel de inglés. Si usted cuenta ya con una experiencia, un conocimiento de este idioma, usted puede solicitar un examen de idoneidad para conocer exactamente si su nivel puede validar el nivel que se requiere. Si usted tiene una preparación previa, puede solicitar una validación de conocimientos y justamente observar si logra acreditar el nivel que requiere ahora mismo la carrera. Si no tuviera este conocimiento y necesita la matrícula en alguna de las academias que yo las he mencionado, usted tiene que ingresar y generar matrícula. ¿Desde cuándo? Yo les animaría que, como máximo, ustedes comiencen desde un segundo o máximo un tercer periodo académico ordinario, es decir, cuando estén en segundo o en tercero. Porque la formación, pues, irá de acuerdo también a cada una de nuestras situaciones muy propias para lograr aprender el idioma y luego generar este examen en donde yo logre registrar justamente este nivel de suficiencia con relación a la lengua extranjera. Entonces, los costos también, como les indiqué en el enlace, ustedes pueden ingresar y cada una de las academias, pues, tiene su valor en cuanto a matrícula, su costo, determina allí también cada una de las situaciones con relación a cuántas horas de tutoría requieren, cuántas horas de tutoría oferta a la academia, las plataformas de aprendizaje, entre otras características que son propias para este requisito. Y ya para concluir. Greti, al parecer hay otra inquietud. Hay otra inquietud que lo hace Cintia Izquierdo, dice. Una pregunta. En la bandeja de entrada había un mensaje del profesor con respecto a la unidad 1 del texto y mis compañeros empezaron a contestar. ¿Esto es evaluado? Quizá nos pueda ampliar y dar a conocer a qué asignatura se refiere, Cintia, para complementar y se pueda otorgar una respuesta. En filosofía. En filosofía, Greti, la estudiante, menciona que en la bandeja de entrada había un mensaje del profesor con respecto a la unidad 1 del texto y mis compañeros empezaron a contestar. ¿Esto es evaluado? Bueno, de acuerdo a nuestro modelo educativo, pues la primera semana no se plantean actividades calificadas, dado justamente que existen algunos estudiantes que podrían generar una matrícula retrasada y por ello no se considera en la primera semana alguna actividad calificada. Sin embargo, sí me gustaría que el estudiante, por favor, a lo interno me pueda escribir, me pueda también apoyar con el nombre del docente para solicitar alguna información adicional y despejar la inquietud que ella tiene. Pero también puede hacerlo directamente con el docente a través de mensajería Canvas para que ella tenga esta interacción inclusiva y ya directa con el docente de la asignatura. Gracias, Greti. Gracias, Greti. También adicional a todo lo que hemos mencionado, es importante que mantenga una comunicación proactiva con el coordinador del centro universitario al que usted pertenece. Hoy en la noche nos encontramos probablemente estudiantes de Quito, Guayaquil, Cuenca, bueno, de diferentes ciudades de nuestro país, incluso de pronto del extranjero. Entonces, es también oportuno e importante que usted mantenga esa relación directa por cualquier situación que se presente y poder canalizar a tiempo, como bien lo mencionaba la Magíster Greti, cualquier novedad o inquietud que se presente en el camino y poder dar una respuesta oportuna al respecto. Muchas gracias, estimada María de los Ángeles, por complementar la información. Pues bien, estimados estudiantes, para concluir, quiero hacerlo con estas frases célebres de los autores Gabriela Mistral y Paulo Freire. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral. Efectivamente, estimados estudiantes, queremos que usted sea la diferencia, que usted sea este ícono de la profesionalización en cuanto a todas las competencias que pueda desarrollar, apoyado justamente de su planta docente, apoyado de todas las características, habilidades y competencias que son propias, y que usted haga la diferencia en este accionar docente en las aulas educativas. Asimismo, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. ¿Esto qué significa? Significa que usted debe ser justamente proactivo, consultar, preguntar, dar sus puntos de vista. Olvidémonos que el profesor tiene la verdad absoluta. Estamos en un proceso de construcción en el cual nos apoyamos mutuamente, en el cual los docentes apoyamos, acompañamos, pero es justamente usted el que debe incurrir en estas preguntas, posiblemente para generar un punto de quiebre y otorgar este diálogo mediado con relación a las inquietudes, con relación al conocimiento y a las situaciones propias de la formación. Entonces, yo los animo justamente, estimados estudiantes, a que seamos una población de estudiantes distinta, una población activa, una población en donde debamos hacer escuchar nuestra voz con relación a lo que queremos aprender, a lo que a lo mejor sin el proceso no está algo claro, lo mencionemos y lo digamos de manera clara, de manera respetuosa, pero que hagamos sentir justamente que somos entes en estado de formación para conllevar posteriormente una profesión con todo el rigor que se requiere. Muchas gracias, estimados estudiantes. Para culminar, me gustaría, por favor, compartir con ustedes un video. ¡Suscríbete al canal!